¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por esta llamada, por esta comunicación. Es así, están con cinco unidades nuevas. Te corrijo la idea. Estas cinco unidades nuevas son cinco unidades que compramos nosotros. Ah, no, pero ustedes no son las de gobierno. Compramos nosotros a través del crédito que obtuvimos a través del Banco Galicia y del Banco ICDC. Estamos esperando cinco unidades que nos corresponden de la asignación de la unidad de comprar por el gobierno. Perfecto. Y además compramos 15 unidades semi-nuevas modelo 2017. Que ya están prestando servicio y que están formando parte de... O sea que las 15, las 15 semi-nuevas ya están en funcionamiento. Entran en funcionamiento, están cinco que compraron ustedes y faltan las cinco que les va a dar el gobierno. Exactamente. Cinco cero kilómetros que compramos nosotros ya están en servicio. Que acá vamos a presentar los últimos dos que llegaron. Los otros diez semi-nuevos que también están en servicio. Y bueno, estamos poniéndonos a la altura de las circunstancias para... Del total de su flota, estos colectivos semi-nuevos y nuevos, ¿qué porcentaje representan? Es decir, ¿cuánto del 60% han podido renovar? En realidad hemos aumentado ahora varios. Vamos a dar de baja otro tanto. Porque se nos están aumentando los servicios al penal de Benjamín Paz. Que es la inauguración del penal, que vamos a tratar de 1.500 trabajadores que trabajan dentro del penal. Más las visitas de los 700 reclusos, que son los fines de semana. Así que bueno, estamos trabajando conjuntamente con el gobierno de la provincia y con el director de transporte. ¿Qué van a hacer? ¿Van a aumentar las frecuencias de esos días? ¿Cuál es el plan? Sí, en realidad el plan es agregar una frecuencia puntual a la mañana temprano. Que es el horario en el que entran los trabajadores del penal. Y a las 9 de la mañana que vengan de vuelta los que están saliendo. Los que están saliendo, claro. Y sumado a eso vamos a extender el recorrido a un kilómetro y medio para entrar hasta el playón del penal. Y bueno, y eso. Y respecto a la temporada de verano, porque también empieza ahora ya en poco tiempo. Van a tener todo el flujo que va a San Pedro de Colalao. También tienen pensado modificar frecuencias, aumentar. ¿Qué están pensando al respecto? Efectivamente, nosotros en la temporada de verano agregamos servicios de refuerzo. Que salen directo desde Tucumán hasta Tranca, desde Tucumán a San Pedro de Colalao. Porque va mucha gente a Tranca, al camping, al Pozo del Pescado. Y también va mucha gente a San Pedro de Colalao. Así que agregamos frecuencias de servicios directos. ¿Qué características tienen estos colectivos nuevos que ustedes compraron? Las cinco unidades cero kilómetro. Las cinco unidades tienen aire acondicionado, calefacción. Los dos últimos tienen conexión cargador de Bluetooth. Bueno, alguna otra serie de detalles de confort que son un poco más lujosos. Son para servicios de media distancia. Ha sido una oferta que nos hizo el proveedor financiado con el banco ITVC. Y por eso lo hemos tomado, porque ellos ya lo tenían fabricado y eran del modelo pasado. De cero kilómetros. Así que hemos aprovechado la oportunidad como para poner un servicio también de media distancia. Y los seminuevos que ustedes ya habían comprado, ¿qué modelos estamos hablando? ¿Cuántos años tienen? Los seminuevos son 2018. 2017 y 2018. Bien, bien, bien. ¿Y eso tienen algún tipo de comunidad como esta que usted me dice? Aire acondicionado, calefacción. Sí, son asientos reclinables, aire acondicionado, calefacción. O sea que lo que nosotros vamos a dejar de ver, de algún modo, es los colectivos de San Pedro de Correlao, que eran como los colectivos urbanos, para empezar a ver estos colectivos, como el que estamos viendo en pantalla, que son tipo unos buses, ¿no? Si hay colectivo más básico... Ese que estamos viendo en pantalla ahora justamente son los dos de media distancia. Bien. En realidad son los únicos dos colectivos que son de media distancia. Nuestro servicio, el Dural, es un servicio urbano con algunas mejoras. Y por eso lo ves a los colectivos tipo urbano. Tipo urbano, claro, claro. Claro, pero con asientos reclinables, con algunas pequeñas restricciones, con bodegas. Bien, buenísimo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un placer. Que esté muy bien. Hasta luego. Igualmente. Bueno, Sergio Gómez Sansone, titular de la empresa San Pedro de Correlao.